Muchas gracias compañeros de los estudios televidentes de 11 noticias. Este día los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional han realizado una movilización hacia la máxima casa de estudios. Me acompaña uno de los representantes de esta organización y me dice en primer lugar su nombre. Artemisa Padilla, representante de los estudiantes de sexto año de medicina. ¿Cuál es el motivo por el que ustedes hoy han realizado esta movilización y siguen realizando otras acciones, tenemos entendido? Esta movilización nace por la inconformidad de la mayoría del estudiantado de medicina por la pretensión que se tiene de aprobar el anteproyecto de ley de educación superior que lesiona en muchísimos sentidos la autonomía universitaria. Y en este caso a medicina tenemos entendido que ustedes como estudiantes tienen muchas preocupaciones. Claro, a medicina en particular le afecta que el artículo número 7 elimina en el nivel de pregrado la figura de doctorado en medicina. Pero la lucha del estudiantado de medicina no se particulariza en ese sentido. La lucha va mucho más allá y tratamos de que el estudiantado comprenda, por ejemplo, que la autonomía universitaria es fundamental en este proceso y no estamos dispuestos a negociarla. Y aquí tenemos entendido que ya tienen el apoyo de los estudiantes de otras unidades académicas. Claro, sí, la universidad, precisamente aquí en Ciudad Universitaria, las diferentes carreras también están organizadas porque se nos está violentando el derecho de que el Estado regule la educación superior, no solo en el caso de medicina, sino que a cada una de las facultades y a cada uno de los estudiantes y estudiantas. Muchas gracias. Bueno, este es el motivo por el cual estos jóvenes de estudiantes de medicina hoy han salido a una movilización y lógicamente ellos ya cuentan con el respaldo de los estudiantes de otras unidades académicas de la máxima casa de estudio. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal.